¡Mánalas a 10! ¡Mánalas a 10! Didi, ¿cómo eres? ¡Bachá! ¡Bachá! ¿Qué pruebo el micró? Estás buscando a alguien que suena distinto No uno más de lo mismo Soy de esas personas que te explican cómo es el hip hop Por eso lo siento y nunca me limito Vos intentalo si podés Pero te veo muy mal y con carita de estrés Quieres hacer lo que hace esta piba Pero esta flex bendecida desde arriba Porque sé lo que tengo que hacer La gente me mira y no entiende cómo es que hago Como todo el nivel y lo comparo Me quedo a un lado Porque noto que los únicos que me odian en competencia son jurados Por algo es que nunca gano cuando siempre gano Y rapeo mucho más que estos pibes que son todos malos Háganse a un lado Que los noto demasiado Más rapeo están acomplejados Ay, ¿qué pasó con lo de acomplejados? Modo catra, doble pareado Más o menos, medio rado Me odian en todos lados Pero rapeo también que igual les gano Sin ganas con desgano Me levanto y salgo a buscarlo El oro blanco, voy a colgarlo Del cuello del que tanto mataban por colgarlo Por cortarlo, ahora mueren por envidiarlo La envidia mata, sépanlo Que el día que yo sea el mejor Perdón, ya soy el mejor Que no quiero ser lo mismo Tenés razón Nací iluminado y bendecido Uno en un trillón Último Ínfima la proporción En cuanto a freestyle que se cuentan en los rappers como yo Hay muchísimas pibas como vos La Pink, la Stunner, la Zaga, la Rose ¡Tierro! Vamos con la vuelta Pachita, largame ese bitazo Soy Karen del PIN Pachaguami Pachaguami Mábala, chérere Mábala, chérere Tanto, chérere Tanto, chérere Tanto, chérere Tanto, chérere Tanto, chérere Y como en fecha Tanto, chérere Tanto, chérere Delante del tipo con descaro Estás con regalo Principalmente por esos skills tan malos Y tu cara y tu mente de avaro Lo único que tenías era Red Bull Y te lo sacaron Ahora que tenés aparte de los demás Ni siquiera sos buena en la regularidad Realmente lo que te apegas es la mediocridad Y yo me apego al éxito Superioridad Superior en todo, menos en edad Porque en todo encuentro la especialidad Porque en todo encuentro la verdad Soy el todo por el todo Y nada para ganar tiene el rival Cuando me mira de frente Se le bajan los tendientes al del represente referente El número uno para esta gente Tantos iguales y uno solo diferente Cambio No, no es uno diferente, no Qué mal argumento Que se utiliza este chabón Que la Joaquín, que la Stunner, que la Rose Decime cuándo una de ellas hizo lo que hice yo No, ninguna Yo estoy al otro lado y lo merezco Que Red Bull esta vez yo no sé a qué puesto Sé que lo merezco Y si no estoy en estas nacionales Porque me exigen más que arresto Y hagan lo que hagan, no entro Hagan lo que hagan, nunca se van contentos Cada vez que vengo, piso y gano un evento Dicen que los cagué y se me fueron descontentos Se peguen una excusa Nunca rampear bien Se peguen una excusa y no saben ni por qué Yo estoy pagada acá porque acá llegué Solamente con el rampe haciéndolo bien Tiempo, tiempo, tiempo Jurado tiene una decisión A la cuenta de 3, 2, 1 Yéplica Hay un aplauso para la réplica Ok, lo que Esto va a ser 4x4 3 entradas cada uno Arranca Roma, contesta 7z Cuacha, largame su ditazo Mano adelante Mano adelante Ando con las manos en el aire ¿Y cómo es, pacha? 3, 2, 1 Díselo Entiendo que me hables de cómo te levantaste ayer Pero la batalla no tiene nada que ver Que te hablaste del cuello Ese también yo lo corté Yo no quiero algo en el cuello Quiero pagar un alquiler ¿Quieres pagar un alquiler? Qué distinta ambición Yo con mi improvisación Comprar un hotel Alquilárselo a gente como ella o él Y que digan el sete se nos fue de nivel No se nos fue de nivel Freestyle Si quiero un hotel para mí No, no lo quiero para nadie Porque no quiero depender de alguien Que venga y me cobre un sueldo Según lo que yo hago Solo por ser Freestyle Pero se contradice Lo tienen que ver No quiere pagar Pero quiere un alquiler No sé Debería ser Que se contradice Con tal de responder No me contradigo Con tal de responder Pero al menos respondo A diferencia de vos Por eso ni cabida Con lo que digas Y vos Tus experiencias debidas Yo no quiero pagarlo Pero el sistema me obliga Ay, el sistema me obliga Y porque no hace nada Para cambiarlo Me intriga Digo Ya no digas mentiras Realmente no se trata De tu vida Tiempo, tiempo, tiempo Tiempo Jurado tiene decisión A la cuenta de 3, 2, 1 Pasa Roma